Cristian Nodal supuestamente fue quien terminó su relación con Belinda, pues aparentemente tuvieron problemas financieros, pero ella tenía la esperanza de volver con él, y al ver que no sucedió, decidió irse a España, aunque coincidió con la promoción de su nueva serie El Jardín del Edén, mientras que recientemente se supo que a Cristian Nodal se le vio muy romántico en un restaurante de Beverly Hills, con quien sería su nueva conquista, identificada como Mariana Ríos, una colombiana quien tuvo que poner su cuenta de Instagram en modo privado, se dedica al modelaje, es influencer, y para sorpresa de muchos, tiene una cuenta en On Love, semejante al polémico OnlyFans. Dos personas murieron el jueves 31 de marzo en el Panhandlet de Florida, cuando su casa móvil fue derribada por un presunto tornado, uno de los casi 30 que han causado estragos en 7 estados del sur y medio oeste de Estados Unidos, dijeron las autoridades citadas por ABC News. Esas muertes registradas en el condado de Washington, en Florida, fueron las primeras fatalidades reportadas por el brote severo que comenzó en la noche del martes, acotó el reporte del referido medio. La oficina del Alguacín del condado de Washington dijo también que dos casas rodantes fueron destruidas y que las dos personas muertas estaban dentro de una de ellas, según la estación WMBB, afiliada a ABC en la ciudad de Panamá. Otras dos personas en la segunda casa móvil que fue destruida resultaron heridas, mencionó la oficina del Alguacín, según el informe de ABC News, que también indicó que el episodio mortal se produjo después de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera nuevas advertencias de vigilancia de tornado el jueves temprano desde la costa de Apalachicola, Florida, hasta Valdosta, Georgia. Tras dos semanas de búsquedas interminables, la policía del condado de Lyon informó que se encontraron los restos de una joven mujer en una tumba clandestina lejos de Nevada. Las autoridades señalaron que los restos de Naomi fueron analizados por el forense tras su hallazgo y señalaron que se conoce la causa de la muerte pero que no se puede divulgar. En los primeros reportes, se anunció que la joven fue secuestrada en el estacionamiento de Walmart. La última vez que fue vista con vida fue el pasado 12 de marzo cuando fue de compras al supermercado y terminó subiéndose al asiento pasajero de su camioneta. Desde ese momento, se desconoció su paradero. La policía del condado de Lyon, Nevada, inició una investigación activa por los sucesos y publicaron videos del presunto sospechoso. En la actualidad, el hombre se encuentra bajo custodia policial pero no se ha determinado su culpabilidad. Tras darle el anuncio a la familia de Naomi Irion, pueden confirmar que los restos ocios encontrados se tratan de la joven que fue secuestrada en el estacionamiento de Walmart. De acuerdo con la información, el hallazgo de la tumba clandestina se llevó a cabo antes de iniciarse la audiencia por Zoom que tuvo Troy Driver, el presunto culpable del asesinato y secuestro de la joven. La procesadora de carne, Lone Star Bip, se volvió una escena de miedo cuando las autoridades llegaron tras reportes que señalaban que dos empleados fueron encontrados con heridas de bala en las instalaciones de la fábrica estadounidense. Oficiales del departamento de policía de San Angelo llegaron y encontraron a una mujer y un hombre que habían recibido disparos. Richard Espinosa, portavoz de la policía, dijo que ambas personas eran empleados del lugar y que no existe una amenaza activa para el público en absoluto. Los informes policiales señalan que la herida de bala del hombre fue causada por él mismo. Las causas que provocaron este aterrador incidente no han quedado claras de inmediato.